...ciano, eh. Bien, Chili, por favor. Vamos a ver, está el cuarto jurado votando. Señor Mesa, me mandaron un colacionado y se me cayó la cedula. Ya no se usa más. Me mandaron un colacionado, me dijeron, el jurado tiene 30 segundos cada uno para la devolución, por favor. Chili, cantame que bien o si no te voy a destrozar acá en el escenario. ¿A qué, Chili? Y bueno, ¿qué motiva canción? ¿Qué motiva tu interpretación? Me llegó muchísimo. Siento que te sentí identificado con esta música, Chili. Y me corregirá después el maestro Maya ese portugués, ese portugués, ese portugués brutal. Me gustaría que hagas un ejercicio después cuando puedas, Chili, cuando estés practicando. Trata de cambiar un poco de lugar tu micrófono para probar nomás. Y para quitarte un poco de esa rigidez que tenés acá. Esta muletilla, eso nomás es lo que me hace un poco de ruido. Entiendo que es tu estilo, pero creo que podés ampliar un poco más tus expresiones y tu expresividad si te agrandas un poco más en el escenario. Muchísimas gracias. Chao. Ha sido todo. Perfecto. Y esta es la calificación del señor Mesa, por favor. Atenti ante la atenta mirada de la novia de Ruth, por favor. Que le dio clase de portugués. 4,4. Muy bien, muy bien para el Chili. Señora Lali, por favor, adelante. Buenas noches, Chili. Buenas noches, Lali. ¿Cómo estás? ¿Segura bien? Cuando le hiciste esa broma, Chelo reaccionó muy mal de acá. Vos sabés que me dolió mucho ver ese tipo de reacciones en los participantes porque me parece ya que estamos cruzando la línea de la agresión y eso lamentablemente a ustedes les va a afectar artísticamente ya para estar gritando de esa forma hablando. Qué suerte que no hay micrófono hacia ahí. Chili, te puedo decir que en tus ojos yo sentí una verdad de tu interpretación y te felicito. De verdad, muchísimas gracias. Fue hermoso. Además de que la letra es muy fuerte. Es muy fuerte y yo sentí que de alguna manera te calaba y nos transmitiste. Vamos a ver la calificación, por favor. ¿Cuándo? Y es un 4,5, por favor. O galera, o galera, fala para mí lo que sucedió para vos en la canción. Buenas noches, Chile. Buenas noches, maestro. A mí me pareció que el portugués, súper bien, súper bien. Me pareció genial, Chile, la interpretación de ese tema. Una película súper emotiva, esos dos artistas son de verdad inspiradores. Porque de la nada, así como vos, de Caguazú, ellos del interior de Brasil. Allá del interior salieron a flote y son grandes cantantes hoy de Brasil. César de Camargo y Luciano y vos. Tu voz me pareció más parecida a César, obviamente, la primera voz. Fue lo que más me pareció más parecida. Yo creo que ese también podría ser una opción tuya para cantar la música sertaneja. Es una opción más que puede agregar dentro de la competencia. Cuando puedas sugerir también ese estilo que te va a quedar muy bien. A mí me gustó muy Chile, me gustó. Y no tiene nada que ver con mi estado de ánimo de hoy, sino que lo que me transmitiste vos. Muchas gracias. Voto secreto, por favor. Sí, señor. Me dicen que Ruth le enseñó un poco de portugués al Chile también, ¿eh? Así que. Y la profesora, ¿cómo cerramos el voto secreto, señor Valiente? 4.5 para el voto del jura del público, señor. Ahí está. Altísimo. ¿Y cuál es el promedio que se lleva el Chile que ya rosa a la siguiente ronda? 4,47, señor. Ahí está. Bueno, ni poco entre el Irlanda, saludos en la Chile. ¿En dónde va? ¿Dónde hay poco? ¿En qué? Bueno, quiero enviar mis saludos y mis agradecimientos especialmente a tres personas que me ayudaron bastante con esta música, principalmente con la letra. A Ana Luz, Leia y a Laura Galeano. Muchísimas gracias por el cariño y por estar siempre ahí para donde necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, C.C., muchas gracias. A partir de ahora, C.C.